Hola, buenos días. Soy José María Maldonado Bonilla y vengo de Sevilla capital. Pues me identifico con el tiburón porque desde pequeño he estado en la natación y veo que siempre quiero ser primero y desde chico me ha gustado siempre ir a por el mejor y serlo yo. La familia yo soy único y para mí desde pequeño me ha dado siempre lo mejor dentro de lo que cabe y me apoya en todo lo que haga, sea incluso bueno o sea malo.